Y ahí hay otro matiz importante de la parte de las emociones y de responsabilizarte que es muchas veces cuando queremos evitar decir algo rudo utilizamos algo que a mí personalmente me desespera el se dice, se comenta que es, oye, verás, están comentando pero eso es más insultante es horrible es como, a ver, ¿quién? tú estás diciéndolo, punto exacto, responsabilízate si tú me lo estás diciendo, tú lo piensas no se está diciendo, o sea imagínate además la sensación de estrés de, ¿cómo se está diciendo? que os vais a comer y habláis de esta cosa, o sea tú fíjate el ambiente terrible que eso genera ¿quién lo está diciendo? es la siguiente pregunta pero igual te ves súper cobarde cuando no dices oye, es que creo que la gente está pensando o va a pensar están comentando y por eso te vengo yo a decir porque se está diciendo a ver, no, güey dime que tú lo piensas y vemos qué hacemos y vemos eso es súper cobarde ¿quién haga esto? cobarde pero es muy común y muchas veces fíjate lo hacemos casi por buena onda de, oye, no es que yo lo piense casi que vengo a apoyarte y al final la sensación es terrible y aunque sí se está comentando o sea, aunque sí haya gente afuera diciendo, oye, es que fulanito es bien grosero y bien demás pues yo te diría oye, la gente está empezando a hablar pero yo también veo el porco o sea, yo te digo que sí, o sea, sí yo también lo estoy viendo yo sí lo pienso exacto si no, no vendría aquí contigo exacto es más, fíjate que un se está empezando a hablar y esto me voy a salir completamente pero, o sea la gente con la que trabajo sabe perfecto de veras si eres una persona que tiene equipo o si estás en un equipo aunque no lo o sea, que sea tu equipo corten los rumores o sea, el chisme de verdad si se está comentando todo el mundo está cometiendo un error ahí que es permitirlo o sea, al más mínimo sonido de chisme con respecto a un compañero que te importa repito de veras corten porque no no genera nada bueno al final son culturas súper dañinas y todos hemos estado en algún momento en ese lugar tanto en un lado como en el otro no seamos ahora buenistas ¿cómo lo cortas? diciéndolo dilo claramente oye, ¿sabes qué? esto no me parece creo que si Diego tienes un problema con Pato deberías decirle a Pato cosa distinta es que tú vengas a mí y me digas Marta, no sé cómo decirle a Pato preparemos como le dices eso es súper distinto pero comentar en la comida que es que tú fíjate lo que hizo o sea primero está terrible es como que no solucionas nada porque pues no estás arreglando nada más que a lo mejor meter un chisme que a nadie le interesa y estás como tergiversando cosas todo mal y segundo insisto no estás arreglando nada pues se lo tendrías que decir a Pato entonces de veras quien esté ahí que lo corte así de levanta la mano y dice no me gusta esto que está sucediendo que está sucediendo que está sucediendo que está sucediendo lo que está sucediendo Gracias por ver el video.